Me quedo abajo, no subo, hago así por ejemplo, eso, te quedo abajo, ¿qué tienes que hacer? Yo lo voy a introducir, según el niño ya está haciendo esto, vale, eso es, vamos, 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 venga. Vamos, pero mueve, mueve, mueve tu puro, vamos, vamos, yo golpeo, digo nomás, vamos, venga, vamos, venga, vamos, venga, vamos, venga, vamos, venga, vamos, venga. Venga, sigue ahí, sigue ahí, sigue un poquito, un poquito más, venga, vamos. No, 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 no.